hola qué tal los saludos les habla ángelo rico y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro canal de youtube invertir aprendiendo en esta oportunidad traemos una de las más apasionantes biografías en el campo del trading y en el campo de las inversiones y digo que es una de las más apasionantes porque es personalmente la biografía que conozco con más detalle ha sido mi mentor en la distancia es alguien a quien quiero seguir y a quien quiero copiar por favor presta mucha atención porque esta biografía esta historia contiene muchos detalles y son detalles que si nosotros logramos poner la suficiente atención podremos aplicar a nuestra vida podremos aplicar a nuestro trading y podremos aplicar a nuestras inversiones ahora si comenzamos con esta fantástica historia y estamos hablando de warren buffett quien a pesar de ser el tercer hombre vivo más rico del planeta y a pesar también de su meteórico comienzo logró el 99% de su fortuna después de cumplir los 50 años fortuna con la cual ha hecho la mayor donación a la caridad de la historia por alrededor de 27 mil millones de dólares prometiendo donar el 99% de toda su fortuna después de su muerte desde hace 20 años organiza una subasta para recoger fondos para la caridad cuyo premio es el siguiente almorzar y conversar un rato con él inversionistas y millonarios de todos los lugares del mundo luchan año tras año en la subasta para conseguir el premio el último ganador pagó cerca de 3,4 millones de dólares por este almuerzo es además amigo íntimo de bill gates las mayores fortunas y las mayores leyendas del mundo de las inversiones mencionan su nombre con un respeto absoluto en este vídeo hablaremos de los comienzos de la leyenda del mundo de las inversiones el oráculo de omaha warren buffett warren edward buffett nació el 30 de agosto de 1930 en omaha en el estado de nebraska en los eeuu su nacimiento coincidió con los inicios de la gran depresión el llamado crack del 29 y gracias a esto nació con la motivación necesaria para llegar a convertirse en uno de los hombres más ricos de la historia su hambre por aprender a hacer dinero y invertirlo vino de ver como su padre antiguo corredor de bolsa perdió su empleo pero también todos sus ahorros razón por la cual a una temprana edad vivió lo que significaba no tener dinero es por este motivo que warren buffett era un niño que aseguraba llegaría a ser rico e imaginaba diario el día en el que llegaría a hacerlo es el segundo de tres hijos el único hombre y ha mencionado en diversas entrevistas que tres hombres influyeron tremendamente en que llegara a ser quien llegó a ser el primero fue su padre Howard homan buffett quien le enseñó el mundo de la bolsa warren fue un emprendedor natural desde niño mostró su pasión e interés por los números y el dinero entre sus primeros negocios se encuentra la venta de latas de coca-cola al por menor compraba seis latas por 25 centavos en la tienda y luego las vendía a cinco centavos cada lata hoy muchas décadas después es el dueño del 20% de coca-cola company en el año de 1942 con apenas 11 años warren y su hermana compraron seis acciones preferentes de cities service a un precio de 38 dólares por acción el precio cayó hasta los 27 y cuando por fin logró subir hasta 40 buffett vendió un par de años después el precio de la acción subiría hasta los 200 dólares por acción por esta experiencia warren comenzó a comprender y apreciar un elemento que sería clave y fundamental en su estrategia de inversión la que lo llevaría a formar su fortuna y que es la clave de todo su éxito y es la paciencia ese mismo año 1942 su padre que después de haber sido despedido de su puesto de corredor de bolsa en un banco y que luego había decidido fundar su propia firma de inversiones llamada buffett falk and company decide cerrarla para dedicarse a una carrera en el mundo de la política carrera con la cual llegaría a la cámara de representantes de los estados unidos es por este motivo que warren y su familia deben mudarse a washington donde comienza a trabajar como repartidor de periódicos del diario de washington post periódico del cual muchas décadas después llegaría a ser uno de sus grandes inversionistas en el año de 1943 con apenas 13 años escribe su primera declaración de renta deduciendo para ello el valor de su bicicleta como gasto de trabajo este detalle tiene un gran valor porque lo que demuestra es que warren buffett desde muy pequeño aprendió a utilizar la contabilidad como parte integral de su negocio entre los años 1945 y 1947 a los 15 años con los ahorros que tenía fruto de su trabajo compra un rolls royce de 1928 y lo renta a diario aquí se puede apreciar que warren se anticipó 80 años a uber también compra y opera máquinas expendedoras y de paintball que consigue ubicar en varias barberías de la ciudad logra vender su negocio el auto y las máquinas y con las ganancias compra 16 hectáreas de tierra de cultivo que alquila a los campesinos en 1947 a los 17 años entra a la escuela de negocios de warton un insatisfecho warren abandona warton después del tercer año y se pasa a administración de empresas en la universidad de nebraska y allí se gradúa en su último año en la universidad de nebraska buffett lee el inversor inteligente al cual describe como el mejor libro sobre inversión que se haya escrito un libro que había sido escrito por benjamin graham el segundo hombre que reconoce como una de sus mayores influencias el primero fue su padre quien le presentó el mundo de las inversiones y el segundo fue benjamin graham quien le enseñó cuál estrategia utilizar para invertir warren intentó entrar en la universidad de harvard para estudiar una maestría en negocios pero fue rechazado fue entonces que se enteró de que benjamin graham su más grande ídolo por aquella época era profesor en la universidad de columbia y más allá de frustrarse por el rechazo de harvard se sintió entusiasmado de tener la oportunidad de aprender de su gran héroe así que decide ir a columbia a estudiar con benjamin graham pero quién era benjamin graham graham fue un inversionista legendario padre de lo que hoy conocemos como el value investing o inversión en valor una estrategia de inversión que enseñó graham a sus alumnos en la escuela de negocios de columbia y que llevó a muchos de ellos a convertirse en pesos pesados de la industria de las inversiones muchos de ellos convirtiéndose incluso en billonarios en auténticas leyendas entre ellos el propio warren buffett buffett reconoce que graham fue quien le dio una sólida estructura intelectual para las inversiones de hecho graham tuvo tal influencia en buffett que warren llegó a nombrar a uno de sus hijos como howard graham buffett en su honor buffett fue el más joven de la clase de benjamin graham era muy participativo entusiasta y siempre tenía algo que decir a diferencia de los otros alumnos era el alumno prodigio de graham llevándolo a ser el único al que graham le otorgó una a más máxima calificación posible en aquella época gracias a las enseñanzas de ben warren pudo conocer a otros inversores en valor que eran legendarios como huartel shawls quien trabajaba con graham tom kinap fundador de la firma value tweedy brown y william ruan fundador de la actual secuoya funds todos aprendices de graham relaciones invaluables a largo plazo para buffett cuando buffett se graduó en el año de 1951 quería seguir aprendiendo más de graham así que decidió ofrecérsele para trabajar gratis para él en su fondo de inversión llamado graham newman partnership y sin embargo graham decidió no aceptarlo triste por la decisión de su mentor warren regresaría a omaja a su llegada el joven buffett se enamoró de susie thompson e intentó conquistarla sin éxito ya que el interés por él era nulo warren era por aquel entonces un chico tímido flacucho con grandes gafas y pocas habilidades sociales buffett en omaja trabajaría en la nueva firma de corretaje de su padre donde vendía recomendaciones de acciones pero en el fondo no estaba feliz con su trabajo ya que por sus pocas habilidades sociales no era un gran vendedor y su verdadera pasión estaba en el análisis fue entonces que decidió inscribirse en un curso para poder hablar en público curso impartido por dale carnegie curso en el que se basaría el famosísimo libro como ganar amigos e influir sobre las personas de dale carnegie la tercera persona que warren reconoce como uno de los hombres que más ha influido en su vida y en su éxito es después de su padre y de benjamin graham el mismísimo dale carnegie ya que gracias a lo aprendido en el curso impartido por dale warren logró conquistar a la que sería su compañera de vida y quien no había mostrado hasta entonces ningún interés por él la hermosa suzy thompson además que mejoró su posición como vendedor en la firma de su padre gracias a las habilidades sociales que desarrolló en el curso de dale carnegie por esta experiencia warren que hasta entonces era un chico tímido con poca confianza en sí mismo logra conseguir entre sus familiares y amigos a los primeros inversionistas de lo que llegaría a hacer su propio fondo de inversiones es tanta la gratitud que warren le tiene a dale carnegie que actualmente mantiene el diploma del curso en los pasillos de las oficinas corporativas de berkshire hathaway su compañía y vehículo de inversión una de las compañías más valiosas del planeta el título obtenido con dale carnegie para él tiene mucha más importancia que sus diplomas universitarios ya que en su oficina no los expone llegaría el año de 1954 y graham llamó a warren buffett ofreciéndole un puesto en graham a newman warren aceptaría al instante pero pronto su máximo deseo de trabajar con su ídolo y mentor se convertiría en una pesadilla pues el joven buffett comenzó a sentirse frustrado debido a las reglas estrictas de benjamin graham en primer lugar graham newman era un fondo pequeño por lo cual no podía invertir en grandes compañías en segundo lugar el objetivo principal era no perder dinero en lugar de ganarlo en tercer lugar graham pedía a sus inversionistas que retiraran su capital y en último lugar y tal vez el más impactante para warren es que graham se apegaba demasiado a su criterio de inversión rechazando sus ideas de invertir en otro tipo de compañías para 1956 graham cerraría su firma y se retiraría del mundo profesional de las inversiones una vez más warren regresaría a omaha pero esta vez la historia apenas comenzaba a sus escasos 26 años abriría su propia sociedad de inversiones la cual muchas décadas después en el futuro lo convertiría en uno de los hombres más ricos del planeta su sociedad de inversiones es la legendaria berkshire hathaway dale carnegie tenía 63 años cuando warren buffett le conoció a sus 23 años benjamin graham tenía 57 años y estaba a punto de retirarse cuando warren le conoció a sus 21 años y su padre moriría a los 61 años cuando warren buffett apenas tenía 31 años y hasta ahora estaba dando sus primeros pasos con su propio fondo de inversión tanto su padre como benjamin graham como dale carnegie los tres murieron décadas antes del ascenso de su discípulo murieron sin saber quién llegaría a ser warren buffett trascendieron a través de aquel chico tímido flacucho y de grandes gafas quien se convertiría a base de paciencia constancia persistencia y las enseñanzas de sus maestros en una gran leyenda por favor no te pierdas el siguiente capítulo de esta fantástica historia donde contaremos con lujo de detalles cómo fue el éxito en las inversiones de warren buffett como siempre si este vídeo te parece de valor si te hemos enseñado algo que para ti es importante si es conocido a alguien que no conocías si es comprendido algunas de las claves del éxito de warren buffett no olvides dejarnos un pulgar arriba y compartir esta información en tus redes sociales tampoco olvides realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa lo encontrarás también en un link debajo de este vídeo despido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo capítulo de invertir aprendiendo hasta pronto no 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 no